Pero yo estoy tan triste como tú Porque yo tengo quien me dé un abrazo Ya falta poco para... Estamos de vuelta con Más de Cepacio Buenos Días A través de las pantallas de Somos Televisión Hoy por supuesto, complacidos me lo logra Porque tenemos invitados de lujo Luis Pernida de Santoral y Tico Paez de Carota, Ñema y Tajada Por supuesto, ya ellos están preparados para deleitarnos Con su buena música, muchachos ¿Qué van a tocar? Un tema de Luis Hernández, Navidad Infantil Aquí vengo yo, cantando y cantando Aquí vengo yo, cantando y cantando Con furromaracas, pantambor y cuatro Para que los niños canten aguinaldos Para que los niños canten aguinaldos Que siga la noche buena, que siga la Navidad Que siga la Navidad Que siga la noche buena Quiero que sean felices los niños de Venezuela Quiero que sean felices los niños de Venezuela Bravo Excelente Eso es parte Y fíjate que esta canción Habla de esa tradición hermosa De esperar el 24 De todo lo que implica Me van a disculpar el sonido de la historia Pero ya no puedo Ya las canillas se me han dado La tengo tensa para que no suene la No, tranquilo, no te preocupes Y parte de este repertorio es lo que se va a escuchar ese día Porque, ¿cuál es la idea? No solamente la fiesta de la Navidad Está la gaita que es muy alegre Está la parranda que es muy alegre Pero hay muchos aguinaldos que son sumamente reflexivos Claro Esta canción, por ejemplo, de Luis Habla de esa tradición bonita De esperar el 24 De abrir el regalo De compartir con tu chamo Sobre todo de esa vivencia del compartir Yo les decía que Yo voy a cantar una canción que se llama El nacimiento de Henry Martínez Que es básicamente El sentarte con tu hijo A poner el papel A poner los muñequitos Póngalo más allá Este se le partió una cosita Vamos a pintarlo Todos esos detalles Que los vivimos todos de cerca Están enmarcados en muchas canciones Es el cariño de familia Lo que queremos afianzar además En este momento quizás es un poquito difícil Pero debemos tratar de rescatar la unión familiar Y eso es parte de lo que queremos hacer en el concierto Precisamente en la actualidad Lamentándolo mucho, Enrique Hemos podido observar como de repente Eso se ha perdido Esos valores Esa unidad en la familia Es importante que a través de sus letras No solamente sea música Sino que lleven un mensaje positivo Y de unidad Y por supuesto en la temporada decembrina Si Y yo creo que este concierto Trae eso De hecho Mauricio Castro De Serenato Vanessa Este La génesis del proyecto Nace justamente de la necesidad De nosotros como artistas De poder mostrar algo diferente Porque a veces la misma dinámica De nuestras agrupaciones Te llevan a manejar un repertorio Del cual no te puede salir Y era lo que hablábamos ayer Que decían ¿Qué los diferencia? O sea, ¿Les hace falta a la gente? Si por supuesto Porque tú estás acostumbrado Tienes años cantando con tu gente Con tu banda Pero ¿Qué pasa? El hecho es que cuando tú estás Allí Tienes que circunscribirte A unos arreglos A una forma de cantar A una forma de hacer música Estos encuentros Te permiten mucha más libertad Hemos gozado un mundo En la selección de temas ¿En qué te parece esta canción? Mauricio desde Caracas Mira, yo voy a cantar tal cosa ¿Por qué no hacemos tal? ¿Por qué no metemos un corista? ¿Por qué no aprovechamos Hacemos tal o cual cosa? O sea, hay una cantidad De situaciones que se dan En medio de una dinámica como esta Que las vives solamente En el momento que estás haciendo Un espectáculo como este Que, pues yo te repito Que en las dinámicas De tus proyectos personales Difícilmente lo puedes hacer Entonces yo creo que Esa es una de las riquezas De este concierto Navidad con sabor a Venezuela ¿Cómo evoluciona la evolución Justamente de lo que ha sido La música, pues, venezolana Todo lo que tiene que ver Con esta música de folclor también Porque es parte De lo que es un patrimonio En la actualidad Durante todos estos años Mira, bueno Hay muchísimas cosas muy buenas Yo creo que De las mejores noticias Que hemos recibido musicalmente Está, por ejemplo La movida acústica urbana C4 Trío El mismo pollo El pollo Haciendo sus cosas venezolanas Huáscar Que ya tiene una cantidad De años importantes Este Yo creo que hay Muchísimo talento venezolano Y es Y es sumarle Simplemente lo que hablábamos Anteriormente Precisamente En este tema Disculpa que te interrumpa Luis Creo que no te lo comenté Y a mí me emocionaba mucho Y Enrique también Se lo estaba comentando Que me emocionaba mucho Esta entrevista con ustedes Contigo y contigo Luis Porque yo soy músico también Claro Al lado de ustedes Pero es uno más Lo tenía muy escondido Mariela Sí, lo tenía muy escondido También Claro, por supuesto Estoy apenas empezando Sin embargo Escucharlo Tenerlos tan cerca Y sé que en este momento Muchos jóvenes Y también personas Que nos están observando Se preguntarán Bueno, voy a hacer su vocera En este caso ¿Cuáles son? Ya lo estaba mencionando Uno de ellos La perseverancia Y la puntualidad Sin embargo Otros consejos Para todos aquellos Que queremos Porque yo también quiero Continuar en el camino En el camino En el camino de la música Exactamente Esos consejos Esos tics precisos Hay una cosa muy importante Particularmente creo que El que hace música Pensando en dinero Pensando en fama Pensando en En el caso de los caballeros En chicas No llega luego Este Creo que Que Facundo Caral lo decía Si Si lo tuyo es el dinero Entonces hazte un banquero ¿Ok? Si tú quieres ser famoso Desnúdate Y camina toda la avenida Lara De punta a punta Que mañana Muy seguramente Vas a salir En todas las redes sociales Como el tipo Que estaba caminando De nuevo por la avenida Lara ¿Ok? Más que la fama Es importante El reconocimiento Y creo que Carota Santoral Y nosotros como Personas Como músicos Hemos tenido la oportunidad De encontrarnos Con muchísima gente Que ve tu trabajo Y dice Pana Escuché el disco tal Que buena tal canción Que El reconocimiento De los mismos colegas Es lo más importante En este sentido Tico En tu caso Bueno Igual Pienso que Fundamentalmente El cariño Que tú Le impregnas Al trabajo Que tú haces Porque no se trata Solamente de hacer Un tema Por hacerlo Yo creo que En mi caso particular Yo cuando Cuando yo me sumo A un escenario Parece que pasaran Como un switch O sea Yo me transformo Soy un músico Allí No se me olvida Todo El resto De las cosas Y eso También Y la responsabilidad Que tú tienes Ante el público El respeto Hacia la gente Que te está Que te está Escuchando Tico Hablemos De los sacrificios Disculpa que te interrumpa De los sacrificios Justamente Que conlleva El mantenerse Tantos años Justamente En el tema En el tema De la música Nosotros tenemos De esa De esa conversación Particularmente El carota Bueno Cuántos cumpleaños Cuántas fiestas Familiares En nacimiento De sobrino De hijo Que muchas veces Por las actividades Sobre todo Fuera del país Hemos tenido Que yo pienso Que todos Tenemos Esa Esa cuota De sacrificio En cuanto Tico Justamente A la elaboración De este concierto Navidad con sabor Venezolano Cuánto tiempo Les tomó A ustedes El armarlo Organizarse Pero esto fue O sea Hoy estamos cumpliendo 12 días Que se nos ocurrió hacerlo De verdad Fue violento Pero fue Hubo Causalidades Hubo Hubo Se sumaron Muchos factores Para que Para que fuese así Y creo que Que cuando las cosas Salen así de rápidas Es porque Tenían que pasar O sea No hubo Una piedrita De tranca En este recorrido Y no hubiésemos Podido realizarlo Y creo que Se sumaron Especialmente Los esfuerzos Y las ganas De quienes somos En este caso Las caras visibles Del espectáculo Que es Mauricio Castro De Serenata Vianesa Y Copas de Carota Y yo como representante De Santoral Esa Esa La disposición Que había De hacer el espectáculo Yo creo que fue Como la La punta de lanza De que todo se diera Se sumaron Los amigos De Tu Show Producciones Que están apoyando Y son La cara De la organización Del espectáculo Y por supuesto Y por supuesto La gente De Pescar Grill Porque sin ellos No tuviéramos La ocasión Donde hacerla Entonces Tenemos como que Todos los factores Juntos Y la invitación Es simplemente Para que nos acompañen Este viernes 16 de diciembre A las 8 de la noche En Pescar Grill A Propeco Donde estaremos Dando el concierto Navidad con sabor a Venezuela Mauricio Cásper De Serenata Oiganesa Tico Páez De Carota Y Mitajá Y Luis Alfonso Pernilla De Santoral Acompañados De 5 maravillosos músicos Cantando la música De la Navidad Venezolana Bien Muchachos Nosotros vamos a ver A continuación Un video especial Que prepara el equipo De producción Y al regreso Ustedes nos tocan Otro tema ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bien Nosotros Buenos días ¿Podemos Señor director Continuar con la entrevista O vemos el video? Ah ok Vemos el video Enrique Vamos a ver el video Ajá Seguimos Seguimos El evidente Es que hoy Nos acompañan A continuación Les mostraremos Un video Donde mostraremos A los invitados Que nos acompañaron En este 2016 Así es Fabiola Cabe Resaltar Que mostraremos Los invitados Más importantes Que acompañaron A María Laura Martínez Y Enrique Suárez Debemos mencionar Que a inicios Del año 2016 Nos acompañó La licenciada Beatriz Rodríguez La licenciada La licenciada Beatriz Rodríguez Era la conductora Que por razones Personales Y de bienestar Lo dejó A cargo Del licenciado Enrique Suárez Luego para darle Otro giro A ellos Llevando la conducción Durante varios días Presenciando la capacidad Del programa El licenciado Hizo llevarlo Más allá Incluyendo Una gran profesional Como lo es La licenciada María Laura Martínez Ahora los dos juntos Llevan a quienes Nos sintonizan Diariamente La programación Más actual Dinámica Informativa Como lo es Buenos días Gracias Y Katherine, debemos agradecer a todos estos televidentes que nos acompañaron en el año 2016 y los invitamos a que nos acompañen en la programación de nuestro nuevo año 2017. No nos podemos olvidar de nuestro equipo de técnico, el director técnico Nixo Mejías y el camarógrafo Omar Enrique. También debemos agradecer quienes nos acompañan, los moderadores Enrique Suárez y María Laura Martínez. Y este espacio llegó gracias a Katherine Laguna, Fabiola Gómez. Esto es... Buenos días. Bien, ahí podíamos... Sí, exactamente. Con Fabiola y Katherine. Pequeños extractos, Enrique, de programas que hemos realizado a lo largo de este año. En momentos destacados también, invitados que hemos tenido gracias a nuestro equipo de producción por ese video. Así es, nosotros por supuesto complacidos también en tener a los muchachos de Santoral y Carahonda, Yema y Caja. Claro, sobre todo para mí. No, todavía hay momentos. Claro, y además la juventud no está en la parte física, sino en cómo te sientas y lo que está en la siedad. Eso te pasa cuando a nosotros empiezan a ver muchas arrugas y muchas carnas. Eso no tiene nada que ver con la edad. Bueno, muchachos, vamos a tocar. Claro. Un aguinaldo popullano, para la gente que piensa que solamente el aguinaldo es el aguinaldo tradicional, en cada uno de los países hay aguinaldos. Para que el niñito, para que el niñito se alumbre con ella. Para que el niñito se alumbre con ella, aguinaldos nuevos traigo en la cabeza, aguinaldos nuevos traigo en la cabeza, de los que cantamos al niño en la iglesia. Y en este momento las personas que asistan a esta actividad que están realizando van a disfrutar de esto y mucho más. De ese ambiente navideño. Así es, así es. Nos queremos envolver dentro del tema navideño y queremos que el que no haya hecho su arbolito lo arme, el que no haya hecho su pesebre que lo haga, el que no tenga el espíritu navideño, bueno, se lo zampamos. Y precisamente en eso, al escuchar las letras, al escuchar la música, Enrique, tú sientes que te llena, que te inspira y precisamente el ambiente navideño. Claro, es que lo hemos hablado y que la navidad venezolana tiene esa particularidad, por eso todo el que se va, se queda, yo creo que de las cosas que más extrañas en esta época, porque esta época en nuestro país particularmente tiene eso de la cercanía, de las cerlas hallacas, del encuentro familiar, de la parranda, de todo eso forma parte de la navidad venezolana. Y ojalá nunca se pierda, que por más adversidades que tengamos, pues siempre tengamos el espíritu de vivir nuestra navidad de la mejor manera. Y este viernes 16 en Pescar Grill, les vamos a dar un pedacito de esa navidad que hemos vivido por muchos años y que aspiramos no se pierda más nunca. Bien, agradecemos a Luis Pernilla de Santoral y Chico Paz de Carota, Ñema y Taja por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Definitivamente. El último programa del año con broche de oro. Muchas gracias. Cerramos con broche de oro. Bueno, nosotros nos vamos a dejar justamente con un video bastante especial, llegando al regreso, y nos despedimos hasta el próximo año, hasta este 2017. Será hasta enero. Vendrá cargado de muchas cosas positivas a través de las pantallas de Somos Televisión. María Laura, un gusto trabajar contigo estos meses. Por supuesto, Enrique, igualmente el gusto de trabajar contigo y... Nos seguiremos. Será hasta enero. Así es, nos vemos con el video el regreso. Gracias. Feliz saludo. Feliz saludo, tío. Feliz saludo. Para todos los seres queridos que se han ido y que ahora estamos esperando el regreso En mi casa entró un regalo, pero un regalo de Dios Y aquí quedará plasmado lo que yo siento por vos Si tuviste que partir e irte a tierras lejanas Ahora espero tu llegada, ahora espero tu llegada para volver a compartir Y este es el regreso, pero con los cabiguaros Te separaste de mí y era lo que más quería Un vacío quedó en mí y la casa quedó fría Ya no tengo tu calor, tus abrazos ni tus besos Ahora espero tu regreso con el más profundo amor Si tú te marchaste fue por cosas del destino Ahora estás creciendo mi vida, pero sí me abrigo Espero el regreso, sé que pronto va a pasar Y así poderte abrazar, por eso es que ahora rezo Para mis tres Ana y Ana Isabela también La ropita que usabas, tu abuela te la guardó Y una gorra que quedó en mi cuarto está guardada Siempre están en mi gaveta, dos perritos que olvidaste Un chor y una framelita con tu aroma que dejaste Si tú te marchaste fue por cosas del destino Ahora estás creciendo mi vida, pero sí me abrigo Espero el regreso, sé que pronto va a pasar Y así poderte abrazar, por eso es que ahora rezo Si tú te marchaste fue por cosas del destino Ahora estás creciendo mi vida, pero sí me abrigo Espero el regreso, sé que pronto va a pasar Y así poderte abrazar, por eso es que ahora rezo Ana Cecilia, quiero que me acompañes en esta gaita Ya se ha dicho en mi canción Pero hoy no estoy viviendo, el eco que estoy sintiendo De tus risas y emociones, recuerdo cuando jugabas Y veías televisión El tetero te lo daba y dormías de lo mejor Si tú te marchaste fue por cosas del destino Ahora estás creciendo mi vida, pero sí me abrigo Espero el regreso, sé que pronto va a pasar Y así poderte abrazar, por eso es que ahora rezo Si tú te marchaste fue por cosas del destino Ahora estás creciendo mi vida, pero sí me abrigo Espero el regreso, sé que pronto pasará Y así poderte abrazar, por eso es que ahora rezo Fabián Alfonso, esta es para ti ¿Cuánto tiempo pasará para yo volverte a ver? Solo Dios me lo dirá, pero tienes que volver Aquí está tu casa blanca, como siempre le decías No pierdo las esperanzas de abrazarte día a día Si tú te marchaste fue por cosas del destino Ahora estás creciendo mi vida, pero sí me abrigo Espero el regreso, sé que pronto va a pasar Y así poderte abrazar, por eso es que ahora rezo Si tú te marchaste fue por cosas del destino Ahora estás creciendo sin mi abrigo Espero el regreso, sé que pronto va a pasar Y así poderte abrazar, por eso es que ahora rezo Es de valiente abandonar nuestros lugares Queda un vacío inmenso en nuestros corazones Y siempre estaremos en la espera del regreso de nuestros seres queridos En mis hijos, abuelo Dios te bendiga y Te amo mucho Yo también te amo Y siempre estoy agradecido ¡Gracias!